La Secretaría de Salud Departamental descartó que la muerte de un agente de tránsito del Valle en un centro asistencial de Tuluá esté asociada con H1N1. María Cristina Lesmes expresó que las investigaciones para establecer las causas de su deceso avanzan por buen término. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, precisó que el caso registrado en el municipio de Tuluá, donde un hombre de 40 años falleció como consecuencia de una infección respiratoria inusitada, no hay confirmación de que se trate del virus H1N1, al tiempo que descartó una epidemia por esta enfermedad en el departamento del Valle del Cauca. Explicó que la infección respiratoria inusitada puede tener muchos virus que la causen, uno de ellos puede ser el virus del H1N1, que está relacionado con este caso, pero que no es el factor causal por lo menos hasta el momento, pues estamos en periodo de investigación, precisó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca. La Secretaría Departamental de Salud explicó que la gripa del H1N1 lleva en Colombia algunos años, por lo que debe tener cuidado porque cuando una gripa se empieza a complicar, se empieza a tener tos y dificultad respiratoria, es el momento de consultar pues a diferenciar de los otros virus, este tiene medicamento que se usa y rompe la infección. Asimismo, se debe tener en cuenta que el virus como el H1N1 o la influenza se transmiten a través de la respiración y se hace necesario aplicar medidas de higiene y cuidado de salud, como lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos desechables, guardar reposo en casa y si va a salir, usar tapabocas porque es la única barrera eficaz contra los virus. ¡Gracias!